Se han invertido miles de millones para garantizar que Pekín 2022 sea un éxito. Pero estos juegos vienen cargados de mucho más que deporte. De política, por ejemplo. Algunos países como Estados Unidos y el Reino Unido se han decantado por un boicot diplomático por las violaciones de derechos humanos. Envían atletas, pero no ministros. A los atletas les han recordado que expresar su opinión puede conllevar un castigo bajo la ley china si se considera un acto ilegal. La carta olímpica contiene reglas muy estrictas. Por ejemplo, durante las competiciones y las ceremonias de entrega de medallas, no pueden expresar sus opiniones. Pero, por ejemplo, en ruedas de prensa o entrevistas, sí. Aunque deben responsabilizarse de lo que dicen. Atletas y periodistas permanecerán en burbujas seguras. No se venderán entradas al público. Las autoridades priorizan, dicen, la salud y la seguridad. Hemos tomado medidas efectivas y todo está bajo control. Sin seguridad no habría juegos. Así que la salud y la seguridad de los participantes seguirá siendo nuestra absoluta prioridad. En las últimas 24 horas, se registraron 32 nuevos casos de COVID-19 entre personal vinculado a los juegos. La pandemia supone un quebradero de cabeza para la organización de Pekín 2022. Pekín 2022 Pekín 2022 Puente contra la PC Pekín 2022 La tecnología no habría cosas igual a los juegos.